3, 2, 1, empieza Energía Total, con la conducción de Joana Torres. Joana Torres, Joana Torres. Bienvenidos, esta es su casa. Gracias por tenernos aquí, Joana. Saludes a todas las personas que están en televisión, que están en la radio. Yo no puedo explicarles cuánto amo la CVC La Voz. Fue mi primera entrevista, yo me acuerdo con mi papá y lo tengo muy cerca a mi corazón. Estoy muy emocionada por aquí con energía total. Stevie también está muy emocionada por estar aquí. Se los presento, él es mi primo y también es el compositor, arreglista, director de banda, guitarrista, rapsista, todo lo que quiero. Yo soy el que obedece a Cristina. Lo más importante, ¿no? Ahí vamos. No, no, no. Qué lindo tenerlos a los dos. Estábamos conversando aquí en los estudios con nuestra invitada especial Alejandra. Y para hacer un breve resumen, obviamente, estamos hablando de su más reciente video sencillo, que a propósito está muy bien realizado. Espectacular. Unas imágenes cinematográficas espectaculares. Y que nos hablan de qué exactamente, Alejandra. Inhala, exhala. De verdad que cuando yo la escuché, cuando vi ese video y cuando la escuché, realmente yo sí inhalé y exhalé. Realmente me llevó a esa paz. Me llevó a esa paz y me llevó a recordar la palabra de Dios, a pensar bien. Entonces creo que el mensaje de esta hermosísima canción está llegando a los corazones. Porque si yo pude sentir esa paz, creo que esa fue la intención con la que ellos también le pidieron a Dios y le escribieron. Y créanme que se está cumpliendo ese propósito. Porque yo inhalé y exhalé y pude sentir la paz de Dios que dice su palabra que sobrepasa todo entendimiento. ¡Guau! ¡Qué poderoso! Tengo que hacer la pregunta. Obviamente nosotros pasamos situaciones difíciles en la vida. Todos, todos. Y no nos gusta pasar por ellas. Pero cuando llegas al otro lado, te encuentras con que Dios está usando precisamente esa situación difícil para el bien de otros. ¿Cambiarías lo que viviste o no? Yo creo, la verdad, que yo sí lo tuve que vivir por muchas cosas. Lo más importante en mi caso fue un tema de hábitos. Yo no estaba durmiendo bien y eso obviamente me estaba afectando. Pero eso afecta el genio, o sea, afecta todo. Entonces, por hábitos. Pero más que nada, emocionalmente yo tenía muchos asuntos que no había resuelto. Cosas que yo pensaba, yo ya sané, yo ya perdoné, yo ya olvidé. Pero que yo no había perdonado. Que mi corazón seguía como con una carga. Entonces yo lo viviría por mí. Pero también por ver a todas las personas que les ha servido esta canción. Miren, ustedes pueden ver los comentarios en YouTube o los comentarios en Instagram. Y son cantidades alarmantes que han vivido lo mismo. Pero que la canción les está ayudando. Que es lo que les decíamos en el live. Es un salvavidas que les pudimos proveer a las personas. Entonces eso nos tiene felices, nos tiene el corazón lleno. Obviamente no fue un momento fácil. No fue un momento que... En ese momento yo no les habría dado esta respuesta. Pero hoy viendo lo bueno, como lo que dice la Biblia. Que Dios todo lo utiliza para bien, pues no lo cambiamos por nada. Totalmente. Y hablabas algo ahorita que quedó ahí como en pausa. Pero me gustaría que lo retomaras acerca del espíritu, del alma y del cuerpo. ¿Cuáles fueron esos cambios que tú hiciste personalmente para salir? Para avanzar y salir de allí. Entonces tuve tres cosas. O pues el espíritu, el alma y el cuerpo fueron tres áreas de mi vida que tenían que tener un cambio. Entonces en mi espíritu yo tuve que empezar a orar de una manera efectiva. Entonces a veces caemos en la mala mañana de hacer rezos. Entonces Señor, cúbreme hoy, cubre a mi familia, tal. Entonces no, yo tenía que orar como siendo consciente. Como Dios está aquí, Dios puede hacer este milagro. Y creer me aumentó muchísimo la fe. Pero también en mi espíritu yo no podía tener como, no podía dar papaya. Es algo que decimos en Bogotá. Y es que yo tenía que leer la Biblia juiciosa. Yo tenía que hacer mis hábitos de cristiana. Entonces eso fue en mi espíritu, en mi alma. Lo que les contaba era que yo tuve que ir a un psicólogo. Y el psicólogo o la psicóloga me sacó como muchas heridas de mi pasado que yo no había trabajado. Pero ahí es donde entra Dios. Y es que Dios se encargó de entrar a mi corazón y sanar cada una de esas heridas. Hay heridas que aún estoy trabajando. Que aún digo como, esto me duele. Pero lo bueno ha sido que Dios ha empezado a trabajar eso. Y finalmente, mi cuerpo. Y es que yo tuve que parar de trasnochar. Yo amaba dormirme a las 2 de la mañana de dormir una hora. Yo amaba hacerme un daño. Ni tenía el más terrible. Yo comía muy mal. Yo veía el celular justo antes de dormir. Como que yo apagaba el celular y me iba a dormir. No, eso es lo peor que uno puede hacer. Entonces me tocó trabajar en todas estas cosas. Porque yo creo que Dios quería traer a mi vida una sanidad completa. No solo una sanidad de ansiedad de cuerpo. Sino de alma, de emociones y de espíritu. ¡Wow! ¿Qué obviamente les recomendarías en el día de hoy a las personas que escuchan, no a las personas que los dicen, a las personas que escuchan estas palabras? Es que te falta oración. Te falta más comunión con Dios. Cuando están pasando por un problema de dolor emocional. Con un problema de ansiedad específicamente. Yo les recomendaría, la verdad, mi primera recomendación es que si revisen, sí, sí están orando. O sea, digamos que en mi caso me decían, tú no oras suficiente. Y yo, no, yo sí estoy orando suficiente. No es por ahí la cosa. No, que tengan ese check, pero también que tengan la tranquilidad de que ustedes tienen la autoridad impuesta por Jesús de echar fuera demonios. Entonces si ustedes oraron y ya echaron fuera el demonio y siguen teniendo esta tristeza profunda, tengan la tranquilidad de que ustedes ya hicieron su parte como hijo de Dios y ahí ya check. Entonces ahí ya entraríamos en los otros aspectos. Digamos que esto es cubrir el espíritu. Entonces entraríamos en los otros aspectos y es qué está pasando en tu corazón. ¿Qué en tu corazón te está afectando? Y si necesitas ir a un psicólogo, incluso ir a un psiquiatra, ya eso es por un tema más corporal para poder trabajar esto, hazlo. Entonces ve al psicólogo, ve a tu líder, ve a tu pastor, pide una consejería, pide que alguien te ayude a lidiar con estas emociones. Y finalmente, en el tercer punto, si tienes que tener, tomar una medicación para un tema de salud mental, pómala. O sea, yo creo que tendemos a satanizar estos temas, pero uno le diría a un diabético, no, no te inyectes insulina. O uno no le diría, no, comete, emplee, toma azúcar. No, en serio, se nos muere. Entonces tenemos que también tratarlo con una enfermedad. Entonces si tu psiquiatra te está recomendando que te tome la pastilla, tómate. Entonces, obviamente, pídele a Dios consejo, ve al psiquiatra que Dios te diga, o sea, no hagas esto en tus fuerzas. Pero también duerme, toma agua, ejercítate, no hay nada mejor que el ejercicio para un tema de salud mental. Y no hay nada mejor que dormir de 7 a 9 horas. ¡Yay! Si lo puedes hacer, hazlo. Hazlo. Por favor. Bueno, con lo que acabas de decir, me lleva a pensar que una de las cosas es reconocer, ¿verdad? Reconozco que estoy pasando por esto y también reconozco que necesito ayuda y aceptarla. Porque hay veces que de pronto estamos en una situación, pero no queremos salir de allí, no hay disposición. Por lo menos tú nos estás diciendo que tomaste ciertos hábitos, hiciste cosas diferentes, buscaste ayuda. Entonces creo que es importante reconocer y buscar la ayuda necesaria. Con todo lo que has dicho, ¿crees que tienes ciertos tips específicos? ¿Y qué le dices a esas personas que en este momento de pronto están en esa situación, pero tienen su corazón cerrado? Uf, yo creo que es clave saber que si tú quieres salir de esto, tú tienes que tomar la decisión. Total. O sea, tu líder puede ser, tu pastor puede ser, tu familia puede ser, tu psicólogo puede ser, tu psiquiatra puede ser. Pero tú tienes que tomar la decisión de salir de acá. Y yo creo que precisamente para eso está la canción de Inhala y Exhala. Y es una canción que compusimos. O sea, si tú la pones y tú estás teniendo el peor momento de tu vida, tú pones la canción y literalmente desde el arreglo que hizo Stevie hasta la letra, hasta todo, lo hicimos pensando en que tú pudieras inhalar y exhalar. Y yo creo que ese es un gran consejo si tú estás pasando la crisis y es respira. Y deja que esto, esto te calme, pero también entiende que lo único que te puede calmar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es eso que tú puedes inhalar y literalmente la Biblia, bueno, la palabra Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se escriba como Ruah. Y es como ese aire, ese oxígeno que tú puedes recibir. Entonces, Inhala al Espíritu Santo. Respira. Qué lento es justo. Sí, literal, respira. Totalmente. Hablemos un poquito de esta creación del video que tiene tanta creatividad. ¿Cuál fue el proceso, digamos, de llegar a la conclusión de que vamos a hacer esto? Fue de repente porque tú dijiste, mira, cuando te da un ataque de ansiedad, te sientes que te falta el aire. ¿Te sientes que, o sea, utilizaron esos síntomas reales para llevarlo a lo que es la parte creativa del video? Sí, digamos que todo lo basamos con una frase. Y es que la mejor manera de explicar un ataque de pánico es la diferencia entre pánico y ansiedad, más bien, digo, de miedo y ansiedad. Es que el miedo es algo racional. O sea, tú tienes miedo si un ladrón te pone un cuchillo y te dice te va a robar. Ahí tienes miedo. O si tú estás nadando en la piscina o en el mar y hay un tiburón, ahí tienes miedo. La ansiedad es algo completamente irracional. Entonces, por ejemplo, que yo esté aquí en el estudio y yo piense, hay un tiburón. No, no hay un tiburón. Es algo irracional. Entonces, digamos que bajo eso lo estábamos pensando, como sentir que estás en un lugar y sientes que hay un tiburón. Sientes que te estás ahogando. Entonces, sentir que tú estás en tu habitación y que hay algo que te está ahogando, que estás completamente sumergido. Entonces, por eso fue que lo mostramos como esa sensación de ahogo absoluto, que no puedes respirar, que no puedes inhalar, que no puedes exhalar. Pero estás en un lugar, es algo que está pasando en tu cabeza, pero Dios te puede ayudar. O sea, Dios literalmente te puede sacar del agua. Entonces, también lo basamos un poco en el simbolismo de... O sea, nos basamos en muchos simbolismos de la Biblia. Está el simbolismo de que el Espíritu Santo es aire, pero también el Espíritu Santo es agua. Entonces, si tú dejas que el bautismo del Espíritu Santo te calme, eso te va a ayudar a respirar. Entonces, como muchas veces toca como... Listo, voy a vivir mi ansiedad, voy a vivir este momento depresivo, pero lo voy a vivir con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que me está acompañando en este momento. Entonces, como eso, pero también el Espíritu Santo me saca. Y también otro simbolismo, que es Pedro caminando sobre el agua. Y es que a veces sentimos que nos estamos ahogando, pero el que te toma la mano y el que te saca del agua es Dios. Y es Jesús, entonces, como permitirle a Dios, como, sácame, me estoy ahogando, estoy en la mala. Entonces, como que es de todo, pero fue como una construcción de muchas cosas. No, demasiado, demasiado profundo. Pero yo le quiero preguntar a ella si después que lanzaron esta canción, ¿cómo se sintió Cristi? Después de expresarle al mundo eso que tenía adentro, en su corazón, ¿cómo se sintió? Yo creo que fue, obviamente, yo digo, fue como un parto, pero jamás he tenido un parto. Pero se sintió como, como... ¿Liberador? Ya, sí, ya salió. Obviamente, como que uno se siente, como que uno sangra en vivo, en una tarima, ¿saben? Como este fue mi dolor, este es mi sufrimiento, así se sintió. Pero también creer que ese bebé va a salvarle la vida. Creer que ese niñito va a ser algo que va a hacer que alguien pueda identificarse. Miren, mi sueño es que haya una persona mundana que algún día busque, tengo un ataque de pánico, ¿qué hago? Y le llegue la canción y diga, mi salida está en Dios. De hecho, eso fue una de las estrategias que hicimos, y es que nos fuimos a las calles de Bogotá y les poníamos la canción, les poníamos esto, y había personas que se quebrantaban. Porque eso es lo que hace Dios, Dios es lo único que te puede sacar de estas crisis. Entonces, eso fue, esa fue nuestra... ¿Es tan bonita? Demasiado... Qué mensaje poderoso, sí. Así es. En el día de hoy, ya para concluir la entrevista, pero quisiera mantenerme conectada con ustedes, vamos a tocar algo así, chiquitito, pero que no puedo dejar pasar, y es el tema del perdón, o más bien la falta de... Que nos puede, de alguna manera, afectar muchísimo las emociones. ¿Qué te ayudó a perdonar? A mí me ayudó a perdonar saber que no había otra salida. O sea, yo tuve que entender que si no perdonaba, me iba a morir. Y yo creo que a veces tenemos que entender eso, y es que si tú no perdonas, tú te vas a morir. Y no solo eso, Dios no te va a perdonar. O sea, a veces pensamos como, no, yo sí perdono, no, yo clave la cruz, no, 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 pero no estás perdonando, y te vas a morir. No, mentira. Pero sí entender que esa iba a ser mi salida. Y es que yo tuve que en serio agarrar el dolor más profundo de mi corazón y perdonarlo. Y mi ejemplo, o mi modelo a seguir, fue Jesús. Jesús, porque en Getsemaní, yo creo que él estaba, él estaba bravo, él tenía que perdonar incluso a Dios Padre, diciendo, pero ¿por qué todo el mundo tiene? ¿Por qué tengo que perdonar a todos estos desgraciados que me están matando? Pero Jesús aún en Getsemaní agarra todo este dolor y se lo entrega a Dios. Y en la cruz Él dice a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Él está literalmente viviendo el peor momento de su vida, y ahí Él inhala y exhala. Y Él perdona esto. Entonces, yo creo que tenemos que entender que si no perdonamos, nos vamos a morir. Si no perdonamos, la ansiedad nos va a ganar. Si no perdonamos, no vamos a vivir la vida plena que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que vivamos una vida y que lo vivamos en abundancia. Pero si no vivimos una vida de perdón, no la vamos a tener. ¡Wow! Y a ti, o sea, en lo personal, no solamente perdonaste a otro, te perdonaste a ti en ese proceso. Sí, digamos que tuve que aceptarme como soy. O sea, todos tenemos una idea de cómo quisiéramos ser. Entonces nos vemos al espejo y decimos, bueno, me gustaría tener el pelo rubio, me gustaría tener los ojos así, me gustaría que mi cuerpo se viera así, me gustaría que mi personalidad fuera de esta manera, me gustaría cantar de esta. Y yo tuve que mirarme al espejo y decir, es que así me mando Dios. O sea, Dios a mí me diseñó y me necesita así. Muchas veces creemos que Dios solo necesita a este prototipo de persona. No, Dios necesita al imprudente, Dios necesita a la persona creativa. O sea, yo también le dije a Dios, Dios, yo acepto mi creatividad y me aferro a ella y la voy a utilizar. Y tal vez le parezca rara a la gente loca que pinto fuera de la caja, pero sí, así soy. Y así es como Dios me necesita. Entonces tuve que llegar a un punto a aceptarme para poderme perdonar. Porque si yo seguía exigiendo que yo fuese otra persona, Baila jamás lo iba a lograr. Totalmente de acuerdo. Uf, yo creo que puedo hablar contigo. Podemos escucharte todo el día. Así que voy, sin embargo, a ser respetuosa de los tiempos para que nos den una segunda entrevista. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Pero simplemente me queda, obviamente, preguntarles, ¿dónde pueden las personas descargar, escribir, descargar el video, escribirles y decirles, mira, este era yo o esta soy yo y sigo siendo una persona que está luchando con ansiedad? Y está bien, porque estás en un proceso día a día y Dios tiene la victoria y la salida. Esto te va a ayudar. Entonces, ¿dónde podemos tener acceso a la música? Nos encuentran en todas las plataformas digitales, como arroba Next Wave, con tres As, Next Wave. Y en YouTube también pueden poner Inhala, Exhala, Next Wave, Inhala, Exhala, Christy Corson, Inhala, Exhala, su presencia. Ahí les va a aparecer. Pongan Inhala, Exhala, donde sea y ahí les va a aparecer. Pero sí creemos que es una canción que va a traer mucha sanidad a todas las personas que han vivido este tema. Y sabemos que es Dios a través de la letra de esta canción y de todo lo que quisimos plasmar en esta canción para traer esa sanidad. Christy lo vivió, yo lo viví a través de mi esposa. Y sé que muchas más personas lo han vivido, mucha gente nos ha escrito, han comentado que han vivido esto y la canción les ha traído paz. Y eso es lo que queremos. Entonces, para que la encuentren, todas las plataformas digitales, YouTube, Instagram, Apple Music, Spotify, Amazon Music, donde sea, Inhala, Exhala, Next Wave. Y ahí la van a encontrar. Uy, pero no me puedo quedar así ahora porque hablaste y entonces dices una cosa y sale otra. ¿Cuál sería el mensaje para la persona que está al lado viviendo con alguien que sufre de ataques de pánico, de ansiedad? Me gustó mucho, Christy, la explicación que diste de la diferencia entre ansiedad y miedo. Pero desde tu punto de vista, Stevie, ¿cuál es el consejo para esa persona que está al lado de alguien que sí, que está pasando por esta situación? Digamos, primeramente, o sea, yo lo vi con mi esposa, ella tuvo unas épocas de ansiedad y a mí me dio miedo. Eso sí fue miedo, porque yo lo estaba viviendo en la alma de ella. Decía como, Dios mío, ¿qué es esto? Y obviamente uno tiene que buscar ayuda, uno no se puede quedar quieto. Yo primero oré, obviamente le entregué a Dios, pero ya cuando vi que necesitaba ayuda, mi primera reacción fue recurrir a Christy porque sabía que ella también lo había vivido. Y ella me dio todos sus tips que había vivido, pero sí siento que está bien que la persona que está al lado ore por ella, pero también busque ayuda. O sea, se debe buscar una ayuda mutua, porque en mi oración yo sé que va a sanar y yo tengo fe que si yo oro, la persona va a salir de este tema. Pero también no está mal buscar ayuda, no está mal ir a otros y decir como, donde tu líder, donde tu pastor, cualquier persona, un psicólogo también, un psiquiatra, si ya es muy grave. Pero está bien buscar ayuda, está bien decir como levantar la mano y decir, oye, estamos pasando por esto como familia. Ayúdanos, porque no lo está viendo solamente la persona, sino también las personas que están a su alrededor, lo viven y viven ese miedo de decir como, ¿ahora qué hago? Pero si pedimos ayuda y obviamente confiamos en Dios, sabemos que todo va a estar bien. Christy, ¿puedes cerrar en oración por todas las personas que pueden estar luchando por esto? Claro, por favor, me encanta. Gracias. Señor Jesús, te damos gracias por todas las personas que están conectadas, ya sea en la radio, ya sea en la televisión. Gracias, Señor, por CBC, la voz. Gracias, Señor, por la energía total. Gracias por Joana. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Y, Señor, hoy lloro por esas personas que están atravesando el momento más oscuro de su vida. Hoy lloro por la mujer que está teniendo depresión postparto. Hoy lloro, Señor, por el joven que no sabe qué hacer con su futuro y está teniendo ansiedad. Hoy lloro, Señor, por las personas que tienen esquizofrenia, depresión, bipolaridad. Dios, solo tú entiendes lo que ellos están viviendo. Solo tú sabes cómo se siente esa noche tan oscura. Pero, Dios, hoy yo te pido por una promesa que tú nos diste en la Biblia, y es paz. Tú nos prometiste paz en mente, paz en emociones, paz en nuestra vida. Y hoy yo clamo por un bautismo de paz. Y yo te pido, Señor, que las personas hoy puedan sentirte ahí. Que puedan sentir como tú los acompañas en esa noche oscura, pero como tú los estás tomando de la mano y los vas a sacar de esta noche oscura. Dios, yo te pido que ellos tengan la tranquilidad. Gente linda, tuvimos un problema técnico, pero esa oración de Christi termina con un sí y un amena, porque Dios es capaz de traer esa sanidad a nuestra vida. Nos vamos con el video de Next Wave. Inhala, exhala aquí en Energía Total. Y le damos un fuerte abrazo a nuestra gente linda que está conectada y Alejandra Ríos que nos ha ayudado en el día de hoy en esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué te pareció? No, me encantó. Me encantó y compartir contigo ha sido lo más especial y espectacular que me ha pasado. Ay, yo disfruté muchísimo de verdad de este espacio tan bonito. Mira, todavía me faltan las palabras. Sí, yo estaba como tal ahí, pero qué bonito. Nos vamos con ese regalo tan hermoso que dice la Biblia, paz en la mente y paz en el corazón. Nos vamos con ese regalo. Mira, ya despidió el programa. Muy bien. No, aquí tenemos nuevamente a nuestros invitados con nosotros. Vamos a darle una cordial bienvenida nuevamente. Christy, nos faltó el sí y el amén. Estábamos ahí. Yo seguía orando con los dos cerrados. Se fue. Qué lindo. No, pero perfecto. Amén. De verdad que estas son las cosas lindas que pasan cuando estás haciendo un programa en vivo. Esta es la realidad. Y como estamos hablando de un tema tan espiritual como este, nos estamos metiendo con cosas muy delicadas. No, no me sorprende que haya sucedido así que de verdad. Ahora sí, cerramos con unas palabras de lo más profundo de tu corazón y él sigue el amén de Dios a la oración. Sí, pues yo creo que si estás pasando por un momento de vivir, entiende que no estás solo. Entiende que no solo nosotros te entendemos, no solo nosotros lo hemos vivido, sino que literalmente Dios está ahí contigo. Y Dios está llorando contigo. Dios te está abrazando. Tienes un sumo sacerdote que te entiende, que te acompaña o que vivió algo parecido. Entonces, aférrate a Dios, aférrate a Jesús, aférrate al Espíritu Santo. Y esperamos que esta canción genuinamente sea un salvavidas. Creemos que lo es, para nosotros, para nuestra vida lo ha sido, pero esperamos que sea algo que te ayuda a salir de esa crisis, que sea algo que te ayuda a respirar y que sea algo que te ayuda a saber que no estás. Y ya. Sí y amén. Bien, entonces, sin más, nos vamos con Inhala, Exhala, Next Wave. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo, un beso a la distancia. Bye. Igual. Bendiciones. Chao, chao. Ahora sí, disfruta del video en vivo.